Un saludo revolucionario, fraterno, a toda nuestra población del Estado Plurinacional de Bolivia. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, a la cabeza de nuestro hermano ministro Remy González, a la cabeza de nuestros primeros mandatarios, nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, viene trabajando y también ya dando su regalo de Navidad de forma anticipada, garantizando más de 2.500 millones de bolivianos de inversión que se garantiza a partir del año 2022 para todo el sector agropecuario. Solamente quiero manifestarles a toda la población, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nuestro gobierno central realmente está sacando a nuestro pueblo adelante. Muchas felicidades y bendiciones a todos ustedes. Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deseamos a todas las familias bolivianas una feliz Navidad y un exitoso 2022. Continuemos avanzando hacia la reconstrucción de nuestro país.